Mostrarles y darles a conocer a Santiago Ramos. Es cordobés, hizo las divisiones inferiores en Atalaya. Tiene 18 años y firmó para el Barcelona con un contrato de tres temporadas y una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Lo conocemos. Es un sueño, no soy de imaginarme cosas, soy de ponerme metas cortas, pero la verdad es un sueño estar acá. Soy un marcador central agresivo, zurdo, que le gusta ordenar de atrás y también salir jugando. A nivel personal, quiero completar mi formación y para el grupo quiero aportar mi granito de arena para la competición y conseguir el ascenso, obviamente. Sí, la verdad, es un club muy grande y estoy muy contento de estar acá. Se es nacido en Córdoba, 21 de noviembre del 2001, hizo las divisiones inferiores en Atalaya, aquí en Córdoba. En 2015 pasó a Córdoba, allí quedó un conflicto con el cuadro Ceneise por su contrato, por lo que llegó con el pase en su poder al Barcelona. Lo decíamos, tres temporadas más dos opcionales, una cláusula de rescisión de 60 millones de euros porque va a empezar jugando en el Barcelona B. Si sube el primer equipo, el Barcelona A, la cláusula subirá a 100 millones de euros si va justamente el primer equipo. Ayer hicieron las pruebas médicas y hoy fue presentado en el estadio de Johan Greif.